de las actividades que está haciendo Víctor Obregón, conocido en el mundo de la música como El Recio de la Banda, él es por supuesto cantante, la música regional, sinaloense, en fin, tiene un sencillo que ya está alcanzando las listas de popularidad los primeros lugares. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy a gusto, muy contento de que nos hayan permitido estar con ustedes esta tarde. Bueno, pues hay sorpresas, además de que este nuevo sencillo que estás lanzando se está posicionando muy bien, un videoclip que están haciendo ya por el éxito que tienen. Sí, estamos ya con las grabaciones del primer videoclip que tenemos para darlo a conocer en los medios de comunicación, el sencillo se llama La Dueña de Mis Sueños y también lo vamos a dar a conocer en nuestra próxima gira en la ciudad de Los Ángeles, California, para el 2017. Bien, este disco que están promocionando, que estás promocionando, no tiene mucho que salió, también y trae, pues es un bombazo prácticamente. Sí, 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 la verdad es que tiene escasamente días de que lo habíamos terminado y pues bueno, son 12 temas, de los cuales 10 somios y otros dos temas de compositores oaxaqueños también. Es muy importante, hay que resaltar que hay inspiración, hay muchísimo de dónde sacar en Oaxaca. Sí, en Oaxaca hay muchísimo talento, hay mucho músico muy bueno y bueno, y de ahí pues gracias a Dios se acercaron estos amigos y nos dieron sus canciones y ahorita las vamos a empezar a promocionar también junto con la gira del 2017. Precisamente ya hay fechas, ¿no?, de esta gira. Ahorita estamos armando todo el itinerario, como vamos a empezar a principios del próximo año, entonces estamos haciendo todo el itinerario de fechas, eventos y lugares en donde vamos a estar participando en los Estados Unidos. Háblanos un poquito de tu carrera, de tu trayectoria, ¿quién es el recio de La Habana? Ok, el recio de La Habana, bueno, pues yo soy 100% oaxaqueño, me crié en Ciudad Oregón, Sonora, tengo 14 años de estar de nueva cuenta aquí en Oaxaca, 8 años de trayectoria como cantante, empecé a cantar para bandas locales y 4 años ya de solista. Cuando entro a la radio aquí a promocionarme, me bautizan como Víctor Obregón, el recio de La Habana, y de ahí empieza ya la trayectoria del recio de La Habana. Nos ven en un video de YouTube, nos hacen el llamado para Estados Unidos y pues bueno, empezamos con esto de la gira para Estados Unidos. El 2017 sería la segunda gira promocional que hacemos para los Estados Unidos. ¿Qué tan difícil es incursionar? Digo, sabemos que el medio artístico es muy complicado, pero para un oaxaqueño en este género que también es un tanto complicado. Es muy difícil, primero por el estigma, ¿no? De sureño, oaxaqueño, chaparro, aparte de que sí son los chabarros, pero son preto y feo, ¿no? Y la gente siempre se va como que la banda sinaloense tiene que ser exclusivamente de Sinaloa y pues no es cierto, ¿no? Habemos varios exponentes ya del sur que estamos dando de mucho que hablar en este género que es de la banda sinaloense. Y pues más que nada difícil por la situación de que todo lo que estamos haciendo son por recursos propios, ¿no? No hay ninguna dependencia ni privada ni gubernamental que nos esté apoyando. Entonces, todo lo que estamos haciendo sale de nuestra bolsa y es un poquito más complicado. Háblanos del grupo, la gente a veces solamente conoce al cantante, pero detrás del cantante o acompañándolo hay un grupo de músicos, de gente profesional que también día a día está haciendo el mayor esfuerzo para continuar con la carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, contamos con la ayuda de 14 músicos que tenemos, que también todos son oaxaqueños y que le están echando bastante ganas con nosotros. Ellos cubren nuestros eventos aquí en Oaxaca. Ahorita la oportunidad se nos dio nada más de ir nosotros solos a Estados Unidos, pero pues eso queremos, ¿no? Poquito a poquito empezar a exportar también a nuestra gente y llevárnoslos con nosotros a experimentar este trance que tenemos en la música nosotros como cantantes solistas. Claro, decía, yo recuerdo algún momento de Carmen Montejo, decía, te pasas media vida creando fama y otra media vida disfrutando de esa fama, pero es muy difícil, es muy complicado. ¿Dónde te pueden encontrar, contactar? En Facebook, en Twitter, en redes sociales, ¿cómo lo puede hacer la gente? Claro, sí, me pueden encontrar en Facebook como Víctor Obregón Fan Page y en Instagram también me encuentran como Víctor Obregón Oficial y en YouTube como Víctor Obregón Oficial. Son las tres redes que estoy manejando ahorita y pues el link en Google nos pueden googlear como www.víctorobregón.com Y por supuesto ahí se va a escuchar toda tu música, todos tus lanzamientos. Sí, sí, ahí ya ve todo lo que estamos haciendo en redes sociales, pues estamos subiendo todos los días algo nuevo para que la gente también no se aburra de estar viendo siempre lo mismo, estamos siempre poquito, 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 pero ahí estamos poniendo las cosas que estamos haciendo y creando aquí en Oaxaca. Bien, pues Víctor, muchísimas gracias, muchas felicidades y por supuesto mucha suerte para esta gira, para este disco, para este nuevo sencillo, el videoclip. Digo, que nos contrates como actores, pues tal vez no, pero muy buena suerte, te deseamos todos. La habitación está abierta para todo el mundo y pues muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio aquí en MBM Televisión. Y como decimos en el teatro, bueno, no vamos a decirlo como tal porque luego la gente se asusta, pero te daremos ahí la patadita y rompase una pata. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene Víctor Obregón, el recio de la banda, para que usted lo siga, ya lo escuchó, hay que nada más ponerle ahí en el buscador y de inmediato va a salir toda su información y por supuesto hay que seguirlo, hay que apoyar a los talentos oaxaqueños, por supuesto que sí.